¿Cuál es el operativo que se realiza hoy acá en este minisub? Recordemos que estos meses son los meses de mucho más trabajo para Codeco. Tenemos ahora mismo el operativo de Navidad, vamos a ver Black Friday y hemos coordinado un operativo con AUPSA. La idea de coordinar ese operativo con AUPSA es que nosotros de alguna forma podamos verificar los productos vencidos sin fecha de vencimiento y a la vez, del mismo modo, que AUPSA pueda verificar los registros sanitarios de estos productos que entran a Panamá. Recuerden que para estas fechas empezamos a recibir de todo tipo de productos, tátiles, manzanas, cubas, pavos, camiones, almendras, una gran cantidad de cosas que se consumen en Navidad y sobre todo en el negocio de muchos asiáticos también se trae mucha comida que viene de afuera enlatados, envasados, los cuales necesitan que la autoridad de seguridad inventaria lo verifique y en el caso nuestro, que nosotros podamos ver que los mismos tengan la fecha de vencimiento correcta. En estos momentos estamos entrando apenas en el primer establecimiento. Recuerden que vamos a entrar tanto al establecimiento como a sus bodegas, porque la autoridad de seguridad alimentaria tiene la posibilidad de verificar estas bodegas y nosotros vamos a estar en esta área del Dorado entre hoy y mañana y vamos a estar revisando en otros lugares a lo largo y ancho del país. ¿Cuántos establecimientos se piensan verificar? Todos los que agarremos. Ahora mismo aquí en esta área no solamente tenemos establecimientos de este tipo, hay supermercados, hay una gran cantidad de cosas. Nos estamos enfocando en el tema de alimentos, única y exclusivamente, porque ya usted sabe seguridad alimentaria, o sea, de alimentos, valga la renuncia, y nosotros vamos a estar verificando tanto tiendas como supermercados, y no solamente en el área del Dorado. Empezamos aquí y vamos a estar en diferentes puntos a todo lo largo y ancho de la ciudad de Panamá y también a lo largo y ancho en las provincias. ¿Es muy común recibir en Acodeco denuncias por venta de productos vencidos? Por supuesto, ustedes saben que tenemos el Twitter y nosotros recibimos Pedro Raíta abajo, también tenemos la línea 130 gratuita, la página web www.acodeco.com.ca y también las personas van personalmente y nos dan las denuncias de esto. Pero sobre todo esto es un operativo oficioso, o sea, nosotros como autoridades tenemos la obligación y cuando empiezan a llegar estos momentos, independientemente de que lo hacemos durante todo el año, tenemos que reforzar esfuerzos en estos momentos, porque ahora, primero que se vuelca el consumismo del consumidor por la cantidad de cosas que se ofrece, y segundo que empieza una cantidad de gente, de proveedores, a traer mercancía a Panamá, y esa mercancía tiene que estar verificada por AUSA, por salud y por nosotros. Entonces lo que queremos es que el ciudadano tenga y esté consciente de que ellos están recibiendo mercancía que ha sido verificada. Empezamos aquí en Panamá, después que cada autoridad tendrá sus operativos independientes, yo lo que repito, yo tengo con AUSA martes y miércoles, el viernes yo voy a estar en Black Friday, estamos desde las 5 de la mañana, tenemos diferentes módulos por el tema del Black Friday y ya la otra semana empezaremos con los operativos de Navidad, que tenemos tres fechas distintas para estos operativos que abarcan el Día de Madre, el Navidad, el Año Nuevo, y aparte de eso vamos a hacer operativos.